Este es un podcast random, subí un post en mi cuenta de Instagram, yo soy Molusco. Le dije a la gente si había más de mis comentarios, iba a cagar. Puerto Rico cagar es hacer número dos. En Puerto Rico hacer número dos es botar un mojón por el fondillo. En Puerto Rico botar un mojón por el fondillo es hacer evacuar, para que la humanidad lo entienda. En el baño del avión de Ozuna. Estoy en el avión de Ozuna, vine a entrevistarlo a él y a Núñez a los dioses. Así que hay más de mil y pico de comentarios, creo que dos mil y pico de comentarios en mi cuenta de Instagram, así que en ese post. Así que síganme, hablemos mierda mientras tiene una burrucha en el baño de Ozuna. Vamos a empezar que este es de los aviones que tienen los baños más cómodos. Yo creo que en el baño más cómodo que he estado, estamos hablando de literalmente ahí cabe todo mi narga. O sea, mi culo es gigante. Ahí cabe todo mi culo. Por ahí va todo el amor que le voy a dejar a Ozuna en su baño. Le voy a tirar un par de dioses para que coja lo suyo. Quiero darle con honestidad. La entrevista quedó su momento de cool. Si notaron la entrevista, esos cabrones estaban peleando de verdad. Todo el tiempo estaban peleando de verdad. Ozuna decía una cosa, a Noel le doy mentira, a Noel le decía una cosa, a Ozuna le doy mentira. Sube divertida. Yo simplemente los estaba viendo pelear. A dos hermanos pelear, hablarse de uno encima del otro. Y digo, estos cabrones están peleando. Y eso ha sido una de las entrevistas más divertidas que me ha tocado hacer. Porque si notaron, ellos eran dos panas, dos hermanos, escuerándose. Como decimos en Puerto Rico, o sea, los trapos suces. Ah, espérate. Ah, ah, muñeta. Ah, muñeta. Ah, muñeta. Se salió el orin por el lado. Es que no metí el tipico adentro del inodoro. Lo dejé, lo dejé un poquito para afuera. Y me dejé la alfombra. No suena mala mía, cabrón. Como si huela meado en tu baño, aquí en tu avión. No. No es culpa mía. Es que tengo el pibí chiquito. Y todo hombre, cuando se sienta al baño, lo mete completo para abajo, ¿entiendes? Para que se ahogue. Pero yo, por más que intento, hace así. Y lo encajo ahí, puñe, hace así. Me pasó a hablar mierda por aquí. Ah, resolvemos el mea ahorita. Me metí las manos con todo también. Ahí está, no estoy mintiendo, en serio, es verdad. Lo que le estaba diciendo, este, eso, los padres discutiendo, los hermanos discutiendo. Pero yo creo que la entrevista sube, estuvo super cool, bien divertida. Yo, me gusta darme par de palo en las entrevistas. Voy calentando. Y tengo que confesarles que estaba un poco nervioso al principio, porque no sé la dinámica, ¿no? No está, es la primera vez que, y bueno, ellos nunca habían estado juntos en una entrevista. Yo creo que Chentillo tenemos piezas de colección. Hemos historia, porque somos los únicos dos medios de PR. Y de un montón de lugares del mundo que tenemos esa exclusiva. Y es retante tener a dos tipos como ellos ahí. Y ustedes, de cierta manera, hubo un momento dado que no se hablaban. Y eso era público. Verlos ahí juntos, pues realmente es un reto. Me doy par de palo y me pongo ya. Y a los dos los conozco, a los dos los he entrevistado en One and One, que es más fácil. Pero después entramos en Karol y estuvo bien cabrón en la entrevista. Espero que, si no lo has visto, que vayas aquí mismo en mi canal de YouTube. Ah, jeje, jeje. Ahí. No estoy con ustedes aquí. Siento que todos me están viendo en las redes. Y tengo el camarógrafo aquí conmigo, que me está viendo el culo. O sea, él no está en paz tampoco. Concentráise. Pero ya tiré el uno. Es una, tiré uno. Y es más largo que el mí, pipí. Mucho más largo que el mí. Espero que no sea el crayolazo. Porque el que el líder mayo se va a cagar. Fernández, estaba diciendo. Ah, estuvo cool, estuvo cool. Ah, estuvo cool. Hay varios podcasts aquí. Ahí está el podcast de los carros de Anuel. Cosas internas que les cuento. Iba a grabar también el podcast de los carros de Osu. Estos en el tiempo no pudimos. Demasiado, demasiado. O sea, eran cinco cámaras. Habían dos crews. Tres crews. Hacías cámaras. Mucha gente llegaron allí. Entonces, no nos dio ese tiempo. Pero con todo eso, tenemos varios podcasts bien cabrones. Tengo el podcast que grabamos gente y yo dentro del avión. Que eso está bien cabrón. No sé en qué momento están viendo esto. Y honestamente, no sé en qué orden cronológico van a subir las cosas aquí a YouTube. No sé si primero sube el podcast con Chente o va a subir después de este. No sé. Todo depende de estos cabrones que editan los videos. Son mi equipo de trabajo. Todo depende de ellos. Pero grabamos ese podcast. Grabamos el podcast de los carros de Anuel. Grabamos la entrevista. Y tenemos este podcast también aquí. Y yo cagando en el baño de la Viendo Son. Esa es la que hay. Vamos ready. Misión cumplida. Póngale cinta maría de baño que eso se jodió.